Se dará cuenta la sociedad porteña de lo que hace Rodríguez Larreta y de lo que hace Macri. En la ciudad de Buenos Aires, el país, todos los días, pero de Larreta no se habla. No se habla. Entonces Larreta hoy lo vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, chicos en las escuelas que se van a tener que volver a su casa si no pagan la beca de comedor. Beca de comedor que para sacarla es un trámite engorroso, y si no tienen que pagarles 110 mangos, 110 pesos a un concesionario, a un negocio privado para comer. Digamos, pasan por día, ¿no? Claro, 110 pesos por día para comer en la escuela. Pasan cosas en esta ciudad de Buenos Aires que a uno realmente lo alteran. Porque, por ejemplo, le cobra a los alumnos para que coman en el comedor y si no que vayan sus familiares y los saquen de la escuela. Si no pueden pagar y no tienen la beca, lo tienen que sacar. Pero es una cosa de locos. Y en el medio te manda un aumento del 30% de los parquímetros, y te manda un aumento del 30% en la carreo. Todo negocio, negocio, negocio. Y en el medio te vende las tierras de la ciudad de Buenos Aires. Como lo dijimos, vendió, ¿cuántos? El equivalente a 12 canchas de arriba en los últimos dos años. Rodríguez Larreta. Personaje nefasto. Nefasto. Que administra la ciudad de Buenos Aires desde hace 12 años. Porque fue 8 años jefe de gabinete que manejaba la plata y las políticas a Macri, y ahora ya lleva casi 4 en la ciudad. Abrir los ojos. Vecinos, vecinas del barrio Padre Carlos Mujica, vemos afiches pegados reclamando los vecinos que, exigiendo que cuando se vendan las tierras a los vecinos, se vendan con el precio que se había acordado de 3.000 pesos del metro cuadrado. Ojo, porque ya están hablando de 10 veces más. Ojo, porque ya en reuniones reservadas, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, están hablando de un precio de 30.000 pesos el metro. Ojo. Ojo. Ojo.